Hoy estoy muy contento, hoy nos acompaña Anita González desde Guatemala, denle un aplauso a Dios por ella, ven Anita, ella es guatemalteca, indígena, ¿verdad? de la zona, ¿cómo se llama la zona de la que eres? Con el micrófono, ahí, ¿te ayudo? Yo soy de Chinique de las Flores del departamento del Quiché, Guatemala. Wow, oiga, y hoy nos va a ministrar, sé que Dios los va a ministrar con unos cantos, pero antes quiero orar por ti, ¿me dejas orar? Dirija sus manos hacia Anita, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a Ana, Dios, declaro en el nombre de Jesús que tú la utilizas. Bendigo Guatemala, Señor, su hermosa nación, y te pido, Señor, que a través de los dones que le has dado, nos bendigas en esta mañana. Amén. Ahí están con Anita, que Dios les bendiga. Puede tomar su hacienda. La honra y la gloria es para aquel que vive y permanece para siempre. Amén. Y todos los que estamos acá, somos dichosos de poder conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo dice que no existe, pero nosotros sabemos que sí existe. Y Él es el que nos presta la vida, Él es el que permite que caminemos, que respiremos, que estemos bien, que ríamos, y que usted tenga a su familia al lado. Lo más importante en esta vida, yo sé que el dinero sí llega a necesitarlo uno, pero no es lo suficiente para comprar la felicidad y la salud de cada ser humano. El millonario puede tener millones y billones, pero no puede comprar la felicidad y la salud que el Señor a usted se lo ha regalado. Y que usted sea parte del Reino de los Cielos es un privilegio muy grande. No importa que pasen los años, los tiempos, el Señor va a cumplir contigo. El Señor cumple su promesa porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando nosotros damos en primer lugar al Señor, la bendición lo busca usted y no usted la bendición. La bendición lo persigue a usted por todos lados porque usted pone a Dios en primer lugar. Va a buscar primeramente el Reino de los Cielos y su justicia y las cosas vendrán después. Qué palabra de Dios para todos nosotros. Así que iglesia, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Fuerte los aplausos a Jesús y cantamos en esta preciosa hora. Gloria a Dios. ¿Qué tal si usa sus manitos conmigo y aplaude? Esto fue una oración que hicimos al Señor. Señor, oye a mi bar, estén atentos a tus oídos. Estén atentos a la voz, a la voz de mi clamor. Rey mío, oh Dios mío, porque a ti yo oraré. Rey mío, oh Dios mío, porque a ti yo oraré. Este pobre clamó y lo dio Jehová y lo libró de todas sus angustias. Él te quiere ayudar a ti también, solo búscalo de madrugada y lo encontrarás. Tú verás la gloria de Dios como yo lo he visto. Oh Jehová de mañana, tú verás mi voz. Y me presentaré, ante ti yo esperaré. Y rey mío, oh Dios mío, oh Dios mío, delante de ti yo oraré. Y rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo oraré. Pacientemente esperé yo a Jehová, y Él me ha respondido a mí. Puede pasar el tiempo, pero la promesa de Dios permanece fiel contigo. Esperé yo a Jehová, espero mi alma. En su promesa yo he esperado, porque en Él hay misericordia. Y rey mío, oh Dios mío, porque a ti yo oraré. Y rey mío, oh Dios mío, porque a ti yo oraré. Solamente Dios te escucha, solamente Él puede hacer un milagro en tu vida. Quizás tú sientes que ya no hay solución para tu problema, para esa deuda que tú tienes. Y el Señor nos ayudó a nosotros. A pesar de que estábamos en la miseria, y habían días que ya no podíamos comer porque no había cómo. Pero esa vez que Jesús estaba ahí, era el amor, el amigo que nunca nos abandonó. Y que Él dice en su palabra que yo nunca los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes. Y a veces nosotros nos alejamos del Señor, pero Él nunca se aparta de nosotros. Papito, aquí te sigo esperando. Prometiste es volver, volver. Si hay un grito, un lamento, unos sueños. Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Y te sigo esperando aquí, ¿cuándo vendrás para mí? Una joven va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Y Cristo pronto viene por su iglesia Preparémonos Prepáremonos Despierta el dedo que duermes Muchos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuche Que a lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No, 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 no No hay remedio No, no, no hay salida Es la gran Tribulación Prepárate No te quieres No duermas más Él pronto viene Te seguimos esperando Jesús Aquí en el mismo lugar Padre En donde tú nos dejaste Hoy el amado Te sigue esperando Él no te quiere Condenar Mira este mundo Cómo ha cambiado Despierta ya No duermas más Vuelve A los brazos De tu amado Vuelve a casa Jesús te espera Vuelve a casa Vuelve a los brazos De tu amado No te alejes más Si tú te sientes Muy lejos del Señor Vuelve Él te espera Él te ama Si Él aún no ha venido Es porque quiere Que tú seas parte Del reino de los cielos Es porque Él quiere Que tú seas salvo Y Él no te quiere Condenar Y a veces venimos A la iglesia Solo porque venimos A cumplir Y no venimos Con todo el corazón Pero el Señor Aún Te está esperando En el tiempo De la pandemia Se empezaron A cerrar las iglesias Y ahí se vio Quién Estaba en verdad Por amor de Dios Y quién estaba Porque Porque le daban ganas De estar ahí Nada más Pero ¿sabes qué? Si en el tiempo De la pandemia Tú te fuiste Hoy el Señor Hoy el Señor Te está dando Una oportunidad más Para que tú vuelvas A la presencia De tu Padre Y que tú le digas Señor He pecado contra ti Me fui Lo siento mucho Yo quiero regresar Señor Yo quiero aún Ser parte de tu presencia Porque aquí Es el lugar En donde tú Puedes llorar Y contarle Todos tus problemas Al Señor Y a nadie más Porque si tú Le cuentas al hombre A la mujer Ya mañana Todo el mundo Lo sabe Pero hay alguien Que guarda Y te perdona Y te quiere mucho Que Jesús Él te abraza Y te dice Yo te amo Yo estoy contigo En la buena Y en la mala Nunca te voy a dejar Te dice el Señor Yo me di cuenta Que Jesús nunca Se alejó de nosotros Él estaba ahí Con nosotros Con mi familia Te vuelvo a repetir Vimos la gloria de Dios Hace tres años En la vida de mi padre Y yo no conozco Otro doctor Sino Jesús Yo no conozco A nadie más Que pueda sanar Que es Jesús Él es el único Doctor que yo conozco Que Él puede hacer milagros Y te puede sanar De cualquier enfermedad Te puede liberar No importa Cual sea la enfermedad Él puede sanarte Solo tiene que tener fe Y buscarle al Señor Vamos a seguir cantando hoy El nombre de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Dices que me amas Pero tu corazón Está muy lejos de mí Él me pidió que les hable De la realidad Está viendo que su pueblo Se va y se va Por caminos que no traen Más que problemas Ya hacen que su corazón Se llene de pena Se llene de pena Él dejó sus mandamientos Para cumplir Él predico del amor Antes de morir Él entregó su vida Por nuestras culpas Ya es hora que digamos Señor disculpa Sinceridad Dios está pidiendo A su pueblo que tenga Sinceridad Eso es lo que hace La diferencia Entre el bien Y el mal Si está esperando Que se arrepientan De sus maldades Sinceridad Palabra pequeña Que tiene gran peso En la eternidad Si no la vivimos De nada nos sirve Orar y orar Sinceridad 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 Conozco tus obras Pero yo tengo algo Contra ti Que has abandonado Tu primer amor Pero papá Te sigue siendo fiel Para daros aplausos A Jesús El que quiera con Jesús Irse a vivir Más vale que tenga Oídos Para oír Es que el cielo No se gana Por fortuna El Señor El Señor Nos pide Todas O ninguna Hoy es el día En que tú Puedes cambiar Deja ya de lado Todo Lo que te hace mal Ábrele tu corazón Sinceramente Sinceramente Oh sí Y arregla con Él Tus cuentas Frente a frente Sinceridad Dios está pidiendo A su pueblo Que tenga Sinceridad Sinceridad Eso es lo que hace La diferencia Entre el bien Y el mal Sinceridad Ya está esperando Que se arrepientan De sus maldades Sinceridad Palabra pequeña Que tiene gran fe En la eternidad Si no la vivimos De nada nos sirve Orar y orar Sinceridad Sinceridad Dios busca adoradores En espíritu Y en verdad Que le alaben Con todo el corazón Muchas gracias Por este tiempo Y que el Señor Los bendiga Bueno yo creo Que no te puedes ir Sin cantar La canción Del corazón Podemos poner La canción ¿Está bien? Tengo un nuevo amor ¿Verdad? ¿Está bien? Gloria a Jesús Yo me enamoré De aquel Que su vida dio por mí En la cruz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Ahora yo Tengo un nuevo amor Siento que tengo ganas Mi dulce paz Gritarle al mundo Gritarle al mundo entero Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré Mi dulce amor Jesús es mi amor Jesús es toda mi verdad Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetirte de repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Este corazón a mí me late sin parar Porque hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y solamente el Señor Te ha levantado Y te dio el motivo de vivir Te amo Su paz dulcísima en respuesta Cuanto llamo Sus ojos tiernos Y hasta el toque de sus manos Por siempre eso yo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús es mi amor Y más que es amor Mi dulce paz Ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús es mi amor Y más que es amor Mi dulce paz Jesús es mi amor Y más que es amor Mi dulce paz Jesús es mi amor Y más que es amor Mi dulce paz Mi dulce paz Si tú ya tienes a Jesús Si tú ya tienes a Jesús en tu corazón Nunca lo vayas a soltar Y nunca lo dejes Porque Él es la razón Y el motivo de seguir adelante Y saber vivir en esta vida Sin Jesús nada somos Sin Él nada somos Y solamente por su gracia Fuimos levantados De donde estábamos Porque no éramos nadie Pero Jesús llegó Y nos dio un motivo De poder pararnos Y ponernos de pie Y decir Gloria a tu nombre Jesús Solamente tú eres digno Jesucristo Muchas gracias Que Dios los siga bendiciendo Amén Gracias Anita